En horas de la mañana, desde miércoles 20 de octubre, se registró un accidente de tránsito en el kilómetro 50 de la vía Chone, parroquia Wilfridolor Moreira Maicito. Un trailer tipo niñera habría chocado con un vehículo pequeño. Personas del sector al percatarse del accidente llamaron al EQ911, quienes derivaron a las unidades de rescate para su traslado hasta el lugar y brindar los primeros auxilios. Como ustedes se dan cuenta, hay un vehículo pequeño y una niñera. Hay una niñera que ha venido con seis vehículos. Pero como les dije anteriormente, aún no tenemos cómo en realidad ha sido la tipología del accidente. Tocará esperar que vengan los compañeros peritos para tratar de verificar cuáles han sido las causas del accidente. Ya en el lugar se pudo constatar que el trailer cayó en una pendiente de más o menos 30 metros de profundidad, mientras que el auto sufrió mayores daños, lo que dificultó que la tarea de rescate fuera de manera rápida. Tras el suceso, se reportó una persona fallecida. El equipo de rescate y la Policía Nacional iniciaron el procedimiento de rescate con equipos especializados para poder sacar el cuerpo de los hierros retorcidos. Bueno, está presionado con el volante. Es notable que el impacto ha sido bastante fuerte. Al parecer murió sin darle chance a reaccionar absolutamente nada. Tiene múltiples fracturas en varias partes del cuerpo, aplicando técnicas para ver si se puede utilizar directamente la fuerza física y luego se utilizan equipos un poco más sofisticados si es que no se pudiese. En este caso, debido a la cinemática del golpe mismo, recibió al costado lo que hizo que el cubículo se abliera luego del impacto y pudimos liberarlo. El fallecido respondía a los nombres de Germán Adolfo Ponce Bueno, de 66 años de edad.